hola te confieso que este fue un vídeo difícil porque tardamos bastante en encontrar información pero aquí te van las 50 verdades de estudiar contabilidad si tú has contemplado estudiar esta carrera de hecho en lo que investigamos nos dimos cuenta que mucha gente que estudia contabilidad estudio otra carrera curiosamente pero si a ti te interesa quédate a escuchar las 50 verdades y esta fue bastante repetida y que vas a odiar te va a molestar mucho que la gente considere que contabilidad es sólo números 2 y por lo tanto mucha gente piensa que ser contador o estudiar contabilidad te hace un experto en matemáticas pero obviamente tienes que entender que no necesitas ser un experto para estudiar contabilidad sin embargo si te tienen que gustar los números y ser una persona lógica nos comentaron que muchas cosas se resuelven no necesariamente con las matemáticas sino con la lógica y tu racionamiento 4 siguiendo con las matemáticas nos dijeron que no sabes cuánta gente te dirá que no estudió contabilidad porque no le gustan las matemáticas o que si le quieren sacar las vueltas las matemáticas la contabilidad es la primera carrera que descartan 5 para ser contador necesitas también saber de leyes normas y reformas 6 es muy falsa la creencia que una vez que sales dejas de estudiar porque no es así vas a tener que actualizarte constantemente y de hecho una contadora que está ejerciendo como contadora nos comentó que ella le hubiera gustado que le hubieran dicho que todo lo que le dijeron de leyes de normatividad de reglamentos los hubiera guardado o tenerlos a la mano porque los vas a necesitar en un futuro 7 te la dirán bastante y es que muchas personas creen que ser contador es un trabajo rutinario y muy aburrido 8 pero para nada es una carrera tediosa al contrario siempre vas a hacer algo diferente 9 ser contador implica una gran responsabilidad y dedicación 10 debes entender que la contabilidad no solamente es escribir lo que ganas y lo que gastas al contrario es mucho más que eso 11 es una de las carreras que te permite estar trabajando mientras lo estás estudiando lo cual eso es muy bueno para ti porque te permita te permite ganar experiencia 12 el contador no sólo es necesario en épocas de impuestos pero verás como todo mundo te va a empezar a buscar 13 ejercer la contabilidad también tiene que ver con manejo de software y programas especializados 14 se utilizan las matemáticas básicas pero la computadora es la que en realidad hace la mayoría de las cuentas y los contadores son quienes interpretan los resultados 15 y si has visto los otros vídeos nuevamente nos dijeron que tienes que tener el don de decirles que no a tus amigos y familiares cuando te piden que les hagas la declaración de impuestos de manera gratuita sin que se ofendan 16 esto es muy común que digan de los contadores y van a decir que tienes la mente cuadrada 17 también van a decir mucho que los contadores son aburridos pero como ya te dijimos no sé que nos comentaron que cada día es diferente y también incluso cuando revisan casos en diferentes áreas de la contabilidad son totalmente interesantes 18 te buscarán para hacerte una preguntita rápida y muchas veces los casos son más complicados de lo que parecen 19 la sumadora va a ser tu mejor amiga 20 y los libros van a ser tu pareja o amante 21 vas a odiar el pasivo más capital es igual a activo 22 un pequeño error te puede costar bastante 23 y cómo odiar a los cambios y actualizaciones 24 te darás cuenta que hasta por respirar te cobran impuestos 25 tienes que entender que hay muchas áreas en contabilidad una es la fiscal que la que tiene que ver con los impuestos pero también está auditoría investigación de fraudes contadores corporativos planificación financiera y más 26 y esa es una realidad los contadores públicos trabajan muchas horas 27 la gran mayoría vive o trabaja en zonas urbanas quiere decir en ciudades 28 algo que vas a tener que aprender a desarrollar y que a lo mejor no te lo van a enseñar tal cual en la escuela es a interactuar con clientes con personas y con empresas es súper importante que aprendas también de la satisfacción al cliente 29 te vas a dar cuenta que tan importante es conocer el lenguaje de los números y sólo con interpretar números puedes saber qué tan sana es una empresa 30 algunos tienen la idea que un contador está siempre detrás de un escritorio pero la realidad es que muchas veces tu día puede consistir en visitar a clientes o empresas o viajar constantemente 31 hace ratito te comenté que no solamente es el área fiscal pero quienes ejercen contabilidad los contadores que entrevistamos nos preguntaron que si te gusta el área fiscal te recomiendan que te desarrolles ahí porque hay mucha oportunidad de negocio ahora sí que nos dijeron ahí hay mucho dinero 32 las fechas límite al fin de mes y a fin de año van a ser tus momentos más estresantes 33 y las cosas no van a ser con como en la escuela porque el pasarte de esas fechas límites puede implicar multas y auditorías 34 la realidad es que si no cuentas con un título esto puede afectar o limitar tus ingresos 35 y de hecho te puedes encontrar a mucha gente que está en el área de contabilidad sin necesariamente haberlo estudiado pero esto puede ser riesgoso 36 esta profesión posee un perfil gerencial lo cual significa que hay oportunidades de tener altos niveles de liderazgo lo cual pues será mucha responsabilidad pero también muchos beneficios para ti 37 te va a frustrar que mucha gente no valora la labor de los contadores 38 te va a impresionar como la gran mayoría de las carreras no conocen la información básica de contaduría y aquí hablamos de médicos de odontólogos de psicólogos es decir hay muchas carreras que no tienen ni idea de cómo funciona 39 al final los contadores son básicos el papá de una contadora a la que entrevistamos nos dijo que le decía que hay tres cosas de las que no puedes deshacerte de un abogado de un médico y de un contador entonces nos decía que trabajo siempre va a haber 40 la contabilidad es una de las carreras más antiguas a nivel global 41 una de las grandes ventajas es que puedes trabajar por cuenta propia y ser tu propio jefe 42 como contador vas a poder colaborar en el desarrollo económico de tu ciudad o tu región 43 las auditorías te quitarán el sueño 44 muchos clientes te echarán la culpa de cambios en las leyes fiscales que pues la verdad es algo que no depende de ti 45 encontrarás que lamentablemente hay muchos colegas que infringen las normas y leyes 46 mucha gente te dirá que no entiende cómo haces lo que haces pero eso va a implicar pues oportunidades laborales para ti 47 puedes ayudar a otras personas y te parecerá impresionante que puedas aportar para hacer crecer a negocios 48 otra de las grandes ventajas es que por tus conocimientos te vas a convertir en un contribuyente cumplido 49 si deseas incrementar tus oportunidades de tener un mejor trabajo es muy recomendable hacer un posgrado y por último 50 es una carrera que requiere de mucha paciencia y atención al detalle espero que estas 50 verdades de estudiar contabilidad te hayan sido de ayuda si se te ocurren alguna otra si tú estás estudiando o la estás ejerciendo déjalo en sus comentarios qué otras verdades se te ocurran no te dije el inicio pero confirmamos estas verdades con estudiantes recién egresados y gente que ya lleva años ejerciendo para pues platicarte estas 50 verdades también déjanos los comentarios si tienes alguna otra idea de carrera nos vemos en el siguiente